La Junta de Usuarios ganó el número 2 con 30 votos y para la Comisión el número 2 con 31 votos. ¿Nos puede repetir para la Comisión Roma Vallejos qué lista ha ganado? Roma Vallejos ganó el número 2 con 31 votos. ¿Con 31 votos la mesa 2? Sí, la mesa 2. El Félix Valverde, bien. ¿Y para la Junta? Con la número 2, 30 votos. Resultado final, por favor, de las tres listas. En primer lugar está Wilmer Vites con 87 votos. En segundo lugar está Valverde Caipo con 79. Y en tercer lugar está Barrantes con 33. Al menos en esta mesa. ¿Pueden repetir una vez más, por favor? En primer lugar, Wilmer Vites con 87 votos. En segundo lugar, Valverde Caipo con 79. Y en último lugar, Barrantes con 33 votos. Muy bien. ¿Pueden repetir? ¿Pueden repetir? Presidente. De la mesa 2. De la mesa 2. ¿Cuáles han sido los resultados? La lista número 2 ha ganado en la Junta. Con 31 votos y para la Comisión Vites con 27. ¿Son ya los resultados oficiales? Sí. Muy bien. ¿Alguna cosa quiere de mi apoyo? Ahí estaré yo. Tranquilo. Y quiero agradecerles a todos los que han votado. He perdido, no hay problema. Pero hay ganado experiencia. Conforme con los resultados, señor Valverde. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Acá con mi amigo Vites. Lo conocemos años. Y creo que él va a trabajar también. Los agricultores esperan mucho en la Comisión Roma-Vallejo. No hay problema, no hay problema. El trabajo tiene que ser articulado, señor. Que siga para adelante el trabajo, que lo haga bien, para otra vez será que... ¿Podría señalar que es una victoria transparente? Sí, 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 sí. No hay problema, hermano. Acá no estamos en... Que no, que hay que asumir la responsabilidad como debe ser. Los resultados tienen que ser como son. Y yo, en mi parte... ¿Su primer mensaje a los agricultores? ¿Tu mensaje? ¿Lo han apoyado la candidatura y a todo el equipo que conforma su lista? Primeramente, bueno, ya me dan un poco más los resultados las autoridades del Comité Electoral, los personeros que han salido. Y creo yo que ya es un poco más veraz el resultado, ¿no? Primeramente, quiero agradecer a Dios por haber dejado que todos los usuarios venían a participar. Y al mismo tiempo agradecerle por la confianza que están depositando en mí. Quizás para mí no es momento quizás de celebración, aparte de que estamos en pandemia, ya habrá momento de celebrar. Y yo, para mí, particularmente, yo digo que celebrar para mí es cuando se consiguen los logros. Para mí esta es una gran responsabilidad, en la cual yo la asumo, porque es por eso he participado. Pero quiero que toda esta responsabilidad que estoy asumiendo, compartirla con todos nuestros usuarios, porque el beneficio va a ser para ellos. Y todos salimos beneficiados cuando se haga una buena sesión. Gracias, gracias a todos. ¿Se reafirma con todas las propuestas hoy que ya prácticamente se reafirma con todas las propuestas que ha realizado? Mire, y no solamente las propuestas, porque son algunas propuestas que uno propone realmente de acuerdo a lo que es la realidad. Pero también hay muchas otras cosas que uno pone después en un plan de trabajo, ¿no? Que se vean en el camino, se van dando. Totalmente, totalmente. Inclusive, yo quizás no le puse a propuestas, me gusta trabajar a mí, ir a visitarlos al sector. Y no solamente fue un ofrecimiento de campaña, sino que yo les he dicho así a los compañeros. Definitivamente. Yo voy a ir a trabajar con ellos. Bien, candidato. Saludos del candidato. Te agradezco, agradezco su apoyo, su respaldo. Y trabajaremos, seguiremos trabajando, porque como dice aquel compañero, es una contina solamente democrática. Wilmar, los amigos agricultores esperan. Pues que las necesidades del hermano agricultor sean atendidos por esta gestión. Sí, así es. Siempre la esperanza del agricultor es esa, ¿no? Porque todos tenemos la obligación, el trabajo, eso no los quita nadie. Sabemos el esfuerzo que como agricultores hacemos. Pero también esperan que nuestras autoridades, que son elegidas por ellos, con la esperanza de que se haga algo más. Entonces, a eso queremos apuntar. Queremos que esta gestión sea mejor que las anteriores y sumar. Pero yo quiero involucrarlos delante de todo lo que he dicho y lo vuelvo a reafirmar. Quiero el apoyo de todos. Entonces, yo nunca voy a hacer un trabajo de una forma unilateral, sino que se debe hacer con todos los compañeros agricultores. ¿Cuál es el compromiso con la relación contra la Junta, el ganador, que también se elija el día de hoy de la Junta de Usuarios? ¿A la Junta? Mire, mucho me gustaría, quien salga elegido, que nos considere, como una vez lo dije, nos considere como hijos, no como entrenados a las comisiones. Porque la Junta es nuestro padre, porque nosotros las comisiones somos considerados como hijos. Somos seis comisiones a nivel de valle y la Junta es la que se encarga de articular las seis comisiones. Las necesidades que tenemos nosotros los agricultores. Y en eso se ha basado en las reuniones que hemos tenido siempre. Y donde siempre va a primar de que nosotros vamos a estar siempre llegando a ver qué necesidad tenemos en el campo para poder ver la prioridad y poder desarrollarlas. Así como yo confío en ellos, para poder formar un equipo y poder participar adelante, me acompaña acá el señor Miguel Barreto, del sector Cariaga, aquel compañero Wilman Plasencia, de Molinos. Máximo Orlando García Plasencia, del sector de Magdalena Caos. La señora Teresa de Salamanca, del amigo Julio Vázquez, también Molinos. Hemos formado un grupo pensando en hacer las cosas bien. Y no vamos a desfraudar, es un compromiso de todos, no solamente el mío. Estamos acá todos juntos y así que cuando nos vengan unidos, queremos que todos sigamos encaminados en esa forma. Muy bien, muy bien.